Algo anda mal lo sé, aunque mi sonrisa lo disfraza bien, hay un dolor y parecen dos de plano Me quebré, perdón si te estoy molestando, pensé que tú serías la última persona que me escucharía llorando Y aunque yo no quiera, tú eres el problema y la solución de lo que estoy pasando Me faltas tú para morir infeliz, créeme no es mí de estar sufriendo así ¿A poco tú quieres que nuestra historia termine aquí? Me faltas tú todos los días del mes y yo presiento, me extrañas también No me digas que con alguien más después de mí te ves Que el cargo caiga en tu conciencia, yo sí lo intenté Me faltas tú para morir infeliz, créeme no es mí de estar sufriendo así ¿A poco tú quieres que nuestra historia termine aquí? Me faltas tú todos los días del mes y yo presiento, me extrañas también No me digas que con alguien más después de mí te ves Que el cargo caiga en tu conciencia, yo sí lo intenté Me faltas tú para morir infeliz, créeme no es mí de estar sufriendo así